La primera vez que he vivido Es que me encontré con un agente decente Con un agente con valores Con un agente de familia Y con un agente que me trató como si fuera mi madre Ese fue el programa, Fernando Donde vendimos tus calzones Por 100 dólares ¿Tú te acuerdas? Y yo seguí juntando ropa a ver si la podía vender después Mira, estábamos en los estudios Universal Donde íbamos como una vez cada dos años a grabar Y me acuerdo que estábamos recabando plata para el SIDA Contra el SIDA Y yo, Marcos, mis niños me acompañaron Fue su primer autógrafo Vendían un autógrafo por un dólar Pero había una señora que se me ha enamorado De este galán aquí Y le hemos quitado los chones Y los vendimos por 100 dólares ¿Tú sabes cuánto? Nunca te dije ¿Tú sabes cuánto nosotros pudimos recaudar Con esas dos semanas de grabación Para donárselo a Amphar? No 50 mil dólares Así que gracias por los chones Bueno, pues como hemos visto Es imposible resistírsele a Cristina